Nos vamos a divorciar, en buena onda le digo, lo tuyo y lo mío empieza a contar a partir de que estamos juntos. La casa de acá de pie de la cuesta para ti, la de la Progreso para mí, los muebles nos los vamos a dividir, el Matiz para ti, el Atos para mí, este otro pinche, este, ¿cómo se llama? Mueble para ti, este otro para mí, y también a los hijos nos los vamos a dividir. Vamos a la chingada, les digo ya. Vamos a dividirnos a los hijos, pero vamos a preguntarle con quién se quieren ir, si contigo es conmigo. Le pregunté a la más grande, le digo, mamita, ¿tú con quién te quieres ir, con tu mamá o con tu papá? Dijo, con mi mamá, papá. Lléguenle. ¿Y tú, mi hija, con quién te quieres ir, con tu mamá o con tu papá? También con mi mamá. Vete, pues. El chiquito, dije, te me sigue un chingo, a huevo se va conmigo. Ricadito, ¿tú con quién te quieres ir, papá, con tu mamá o con tu papá? También con mi mamá. Me quedé pensando y le dije, pues nos vamos todos, porque yo, pendejo, no estoy para quedarme solo.